Un oficial de la policía en Morilia fue asesinado a balazos en el fraccionamiento metrópolis del municipio de Tarímbaro. De acuerdo con las primeras indagatorias, el oficial, identificado como César Lemus, se encontraba en su día de descanso e iba a bordo de un vehículo cabalier de color oscuro, el cual era de su propiedad. Cuando este circulaba por la avenida diamante del fraccionamiento ya mencionado, fue sorprendido por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones y posteriormente huyó en un vehículo de color gris. Tras el hecho, acudieron al sitio elementos de protección civil de Tarímbaro, así como elementos de la policía Michoacán, quienes solo pudieron confirmar el deceso de la víctima e iniciar un operativo de búsqueda que hasta el momento no ha tenido resultados positivos. Asimismo, se notificó del hecho a la unidad especializada en la escena del crimen para que realizara el peritaje correspondiente y lo notificara al Ministerio Público con el fin de abrir la carpeta de investigación correspondiente. Colegas y seres queridos de la víctima se dieron cita en la escena del crimen donde lamentaron el hecho. Al momento se desconoce la identidad móvil y paradero del perpetrador del crimen.